Sí, listo, aquí se escucha. Ah, perfecto. Muy bien, muy bien. Buenísimo. Bueno, el día de hoy, un gusto para todos. Mi nombre es Oscar Herrera Morales, ¿ok? Llevo todo lo que es la parte de preventa de iVision para las verticales de industria, ¿ok? Sector oil and gas, todo lo que es también energía, ¿ok? Y también involucro lo que son la parte de barrios cerrados. Así que, bueno, el día de hoy, de verdad, muchísimas gracias por la invitación de parte del equipo de Security One. Vamos a hablar sobre parte de las soluciones que se aplican en este escenario, ¿ok? En el escenario de oil and gas, más que todo, ¿sí? Pero también pueden ser aplicadas, obviamente, en cualquier tipo de escenario industrial, ¿sí? Hoy vamos a hablar de termografía, tanto industrial como termografía corporal, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con medición de temperatura corporal, que evidentemente por esta situación de cuarentena ha tenido... Hola, ¿se escucha? Perdón, ¿eh? Bien. Bueno, por toda esta situación de cuarentena, evidentemente ha tenido alta demanda, ¿no? Todo lo que tiene que ver con medición de temperatura corporal. Así que, bien, cuando vean el momento, antes de empezar, de que hay algún corte o falencia de audio, me van preguntando, ¿ok? De todas maneras, yo van a ver que ha sido un poco reiterativo, porque ya me ha pasado que tienden a hablar mucho, y resulta que se perdió el audio y no lograron escuchar, así que, si por ahí les pregunto, o Marlene, si me ayudas con eso, ¿ok? Que no se escuche el audio, yo les pregunto, ¿ok? Si se escucha o no se escucha, o si se está escuchando, ahí me responden, ¿ok? Bien, perfecto. Muchísimas gracias, San Jorge, y a todos por ayudarnos, ¿ok? Bien. Buenísimo. Entonces, vamos a conversar un poco el día de hoy sobre la parte de termografía, ¿ok? Pero no solo termografía, sino analíticas también que se aplican en este escenario. Fíjense, la primera parte nos vamos a orientar en todo lo que tiene que ver con el sector industrial. ¿Ok? Aquí vamos a hablar un poco sobre las analíticas, ¿sí? Cuando hablamos analíticas, sabemos que nuestras cámaras en High Vision, ¿ok? Tienen la facultad y tienen básicamente la posibilidad de poder realizar, en este caso, todo el algoritmo embebido en el hardware, ¿ok? Es decir, nosotros no dependemos de un software para ejecutar analíticas, en este caso. Todas las analíticas están embebidas en el hardware. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros tenemos cámaras que hacen el reconocimiento facial, que hacen la lectura de patentes, que hacen detección de casco, ¿ok? Que hacen detección de fuego, en este caso. Todo este tipo de analíticas están embebidas en las cámaras, ¿ok? Es decir, tenemos cámaras que son básicamente foco. Una que hace LPR, una que hace reconocimiento facial, una que hace detección de incendio, una que hace detección de casco, ¿ok? Y luego puede tener subanalíticas también, ¿ok? O analíticas secundarias que también aplican, ¿sí? Lo importante es aclarar que siempre va a estar en la cámara el hardware. Es decir, toda la metadata se va a desarrollar desde allí, ¿ok? Ya sea el conteo de personas o cualquier aplicativo. Bien. Para otro detalle que tenemos que remarcar en la segunda parte de lo que hablaremos hoy, es la parte de la edición de temperatura corporal, ¿ok? Hoy vamos a ver estas cámaras que, bien, ya a lo mejor algunos ya tuvieron alguna previa introducción en su momento, pero básicamente lo que vamos a hacer es ver los modelos, ¿ok? Y ver las soluciones que tenemos para la parte de temperatura. No solo en cámaras, sino también en control de acceso. ¿Ok? Así que, bueno, vamos a hacer esto muy dinámico. De tal manera de que, a medida que vamos avanzando, si ustedes tienen preguntas, por ahí no esperen al final de todo, sino que me van escribiendo o en el chat, o si pueden ir ahí y lo vamos manejando, yo les voy respondiendo, ¿ok? Así que no va a haber problema alguno en este caso. Muy bien. Bueno, primero que todo, debemos empezar con quién es iVision, ¿no? Bueno, iVision, fíjense que nosotros nos establecimos acá en la Argentina, básicamente a partir del 2017, en este caso, pero nosotros, como marca, iVision está fundada desde el año 2001, ¿ok? Ya vamos a hablar un poco de eso. Pero bien, un poco la visión corporativa que tenemos es, obviamente, potenciar la visión para la seguridad y el crecimiento social del mundo, ¿ok? Y algo como una misión corporativa, explorar formas innovadoras para percibir e entender mejor el mundo. Sí, bueno, básicamente, como bien saben, en este caso, iVision se funda en el año 2001 como una empresa que solo fabricaba cámaras de seguridad, ¿ok? Obviamente, para ese tipo de era, se utilizaba mucho lo que era estabilidad analógica, ¿no? Todo lo que tenía que ver con Quartzil, para este caso. Entonces, bien, en función de eso, es a partir del año 2015, por así decirlo, que logramos nosotros innovar en toda la fabricación de nuevos productos. En este caso, fue el lanzamiento de iVision Robo, ¿ok? Una división de iVision que se centra en todo lo que es la parte robótica. Y luego fue el siguiente año, en el 2016, donde iVision empieza los lanzamientos de productos de inteligencia artificial, ¿sí? Y de una vez se adquirió Pyronix, una marca que es de alarma europea, ¿ok? Tiene base en el Reino Unido, y bueno, ahora forma parte del grupo de iVision, ¿ok? Y bajo este concepto, a partir del año 2016, que empieza todo este auge de desarrollo de inteligencia artificial, es cuando también empezamos nosotros a desarrollar todo lo que son las analíticas fuertemente en las cámaras, ¿ok? De los que ya hemos venido conversando. Reconocimiento facial, ¿ok? Comportamiento humano, todo esto que tiene que ver con el desarrollo algorítmico de Deep Learning, ¿ok? Que llamamos nosotros Deep Learning, tiene que ver con la parte de iVision. iVision ya lleva nueve años liderando el mercado mundial de seguridad electrónica, ¿ok? Ya tenemos nueve años consecutivos, en este caso, vendiendo como, bueno, perdón, como marca número uno en ventas de seguridad electrónica, ¿ok? No solo en cámara, sino también nuestra ampliación de portfolio que involucra desde control de acceso, storage, alarmas, ¿ok? Ahora drones, en este caso, y ido potenciando, y todo lo que tiene que ver también con la línea de robótica, ¿ok? Así que, cada año estamos potenciándonos muy enormemente en todo lo que es fabricación en materia de hardware para este rubro de seguridad electrónica, ¿ok? Bien. Vamos acá, siguiente slide, para que podamos ver. Perfecto. Entonces, vamos a hablar un poco sobre las soluciones de cámaras térmicas, ¿ok? Pero cuando vamos a hablar de cámaras térmicas, en esta parte vamos a conversar sobre cámaras termográficas, ¿ok? Acá vamos a hablar un poco sobre, en este caso, para que más o menos tenga idea, sobre las cámaras que tienen el sector industrial, el sector perimetral, ¿ok? Y el sector que tenemos ahora para temperatura corporal, ¿ok? Así que, cualquier cosa, que vayamos teniendo duda, yo les voy a ir aclarando las diferencias que hay entre una cámara térmica y las cámaras termográficas, ¿ok? Eso es importante porque por ahí hay un concepto que el día de hoy nos puede quedar un poco más claro, ¿ok? Y vamos a partir de este recuadro. Fíjense. Lo que vemos acá son tres segmentos de cámara, ¿ok? Básicamente, vemos dos, que serían el térmico y el termográfico, que involucran estos dos cuadrantes, tanto el de color amarillo, ¿ok? Como el de color verde, pero se subdividen, ¿ok? Y vamos a empezar primero por el de la izquierda. Cámaras térmicas. Fíjense algo. Cuando hablan de cámaras térmicas, se refieren a las cámaras que se utilizan para seguridad patrimonial o seguridad perimetral, ¿ok? Las cámaras térmicas, y ya les voy a decir básicamente cuál es la diferencia mayormente con respecto a una cámara termográfica y tiene que ver con el accuracy o básicamente la precisión. Las cámaras térmicas, en este caso, tienen un accuracy de más o menos 8 grados. Es decir, ellos solo se van a encargar de la presencia de calor de un entorno. Es decir, si yo tengo un entorno muy oscuro y pasa una persona, evidentemente, el diferencial de temperatura, la cámara logra presenciar de que hay una persona o un animal o cualquier tipo de objeto diferente al del entorno ambiental allí. Es decir, la cámara térmica, al tener más o menos 8 grados, puede detectar más o menos 8 grados variables, ¿no? Puede detectar presencia de temperatura, ¿ok? Presencia. Ahora, una cámara termográfica, ya sea para uso industrial o para uso de temperatura corporal, lo que hace es medir esa temperatura, ¿ok? Así que es fundamental cuando le hablen, bueno, voy a armar un proyecto en un perímetro, ¿ok? Tengo que cubrir un perímetro de, no sé, 300 por 300 en un barrio cerrado, por ejemplo, o en una planta industrial. Bueno, si yo lo que quiero es cubrir el perímetro para evitar, es decir, o para dibujar un cruce de línea de tal manera de que si una persona salta ese perímetro y me activa una alarma, lo que yo necesito es una cámara térmica. ¿Se entiende? Que son estos modelos que vemos acá a la izquierda. Perdón, a la izquierda. Que básicamente son muy similares a las derechas, pero tengan cuidado porque en los de la derecha hay una T, ¿ok? Que te marca que es de termografía, es decir, mide temperatura E. ¿Ok? Y por ahí en diferencial de precios también varían uno con otro. Así que cuidado allí. ¿Ok? Y a nivel de hardware, ¿ok? Los productos son muy parecidos. Así que también tengan cuidado en eso porque lo que va a marcar la nomenclatura es esto. ¿Ok? Ya igual lo vamos a ver. Pero bien, las cámaras térmicas para medición de perímetros también pueden ser antiexplosivas, anticorrosivas, biespectro, en formato PTZ o en formato bullet. ¿Ok? Bajo cualquier reglo, tienen la misma arquitectura de hardware. ¿Ok? En cuanto a diseño que las cámaras termográficas en este caso. Pero bien, sabemos y el primer concepto que tenemos que tener en cuenta es que una cámara térmica, ¿Ok? Se utiliza para detectar presencia de calor o de temperatura en un buen torno. Del lado derecho tenemos el segmento de las cámaras termográficas. ¿Ok? Pero las tenemos distribuidas en dos partes. ¿Por qué? Porque tenemos termografía industrial y tenemos termografía de temperatura corporal. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia de uno con otro? Y fíjense, porque si yo les muestro, hoy en día, no sé si ya ustedes han visto nuestros handhelds, ahora que estamos utilizando para medición de temperatura corporal, tienen el mismo diseño de los handhelds que ya se venían utilizando para temperatura industrial. Pero bien, hay algo que tenemos que tener en cuenta. La temperatura industrial tiene un accuracy de más o menos dos grados de diferencial de temperatura. ¿Ok? ¿Pero qué pasa? La termografía industrial, los equipos o los productos que se utilizan para esta solución, ¿Ok? Pueden medir o tienen un rango de temperatura desde los menos 20 grados hasta los 550 o, dependiendo del modelo, más de mil grados. ¿Ok? Es decir, pueden medir desde los menos 20 grados hasta 550 en el caso de los ángeles o, en el caso de las cámaras de alto nivel, más de mil grados. ¿Ok? Eso es en termografía industrial con una precisión de más o menos dos grados. Ahora, en la termografía de temperatura corporal, ¿sí? Es distinto. ¿Por qué? Porque tiene una precisión de 0.5. ¿Ok? Es decir, de más o menos 0.5 grados como margen. Ustedes me dirán, Oscar, ¿y por qué más bien no se utilizan estas que son mucho más precisas que las industriales? Ah, porque hay una variable que tenemos que tener en cuenta y es el rango de medición. ¿Sí? Las cámaras de temperatura corporal, para medición de temperatura corporal, tienen un rango de medición desde los 30 hasta los 45 grados. Ese es su margen. ¿Por qué? Porque está pensado solo para medición de temperatura corporal. ¿Se entiende? Son más precisas de 0.5, pero el rango de medición obviamente es más achicado. ¿Se entendió? ¿Se entiende esa parte, no? No hay problema, así que lo escribo ahí en el chat. ¿Sí? Lo vuelvo a explicar, ¿ok? Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que bajo ese concepto, bajo ese estándar, es que debemos partir. Si yo lo que quiero es una cámara que mida un transformador eléctrico que puede sobrepasar evidentemente el umbral de los 50 o 60 o 70 grados, evidentemente lo que yo necesito es una cámara termográfica para uso industrial. ¿Ok? Si yo lo que necesito es detectar o una cámara de seguridad para un perímetro, evidentemente yo lo que necesito es una cámara térmica. ¿Sí? Y obviamente yo lo que necesito es medir la temperatura corporal de una persona, evidentemente también como una medida de precaución, sobre todo por este escenario que estamos viviendo hoy en día de cuarentena, yo lo que necesito es una cámara termográfica de medición de temperatura corporal. ¿Ok? Eso es importante para que lo vayamos teniendo en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Ahora, al ser cámaras termográficas, ¿Ok? Y térmicas, en este caso, evidentemente también cuentan con analíticas y algoritmos. ¿Y cuál es el principal algoritmo partiendo primeramente de las cámaras térmicas de perímetro que tenían mayor problemática? Bueno, que cuando uno quería hacer un cruce de línea o una zona de intrusión o algo, pasaba que todo lo que cruzaba o todo lo que pasara por esa línea activaba una alarma. Y evidentemente se originaban lo que eran los falsos positivos. ¿Entienden? Entonces, claro, si yo marcaba una línea para evitar de que pasara una persona y pasaba un pajarito o cualquier tipo de ave o un gato o un perro o cualquier tipo de animal, ¿Ok? Evidentemente se activaba la alarma ¿Ok? Y generaba eso que llamamos nosotros una falsa alarma o un falso positivo. Bien. Bueno, ahora ya eso cambió. ¿Por qué? Ahora estas cámaras térmicas que se utilizan para seguridad perimetral ya cuentan con un algoritmo Deep Learning. ¿Ok? Lo que le permite poder diferenciar mediante volumen además de volumen también de temperatura un animal de una persona. ¿Ok? Y no solo un animal sino también cualquier tipo de elemento ya sea por ejemplo la rama de un árbol. ¿Ok? Vamos a verlo para que veamos. Fíjense. En el primer video creo que lo pueden ver allí vemos un ave que logró cruzar la línea en este caso pero no se activó la falsa alarma. Queremos que lo veamos nuevamente. Fíjense que aquí detectó el ave en un cuadrante verde pero cruzó la línea y no pasó nada. ¿Ok? ¿Por qué pasa? ¿Por qué digo yo que no pasó nada? Porque la línea no se colocó en roja y no se activó el pop-up. ¿Ok? Vamos a ver ahora el segundo caso donde en vez de un ave sea por ejemplo un pequeño gato. ¿No? Fíjense que el gato la cámara detecta de que hay un animal pero ya por volumen y por dimensiones sabe de que no es una persona. ¿Ok? Bien. En el tercer caso no es un animal sino que es más bien el mismo viento. ¿Ok? Pasa mucho en barrio cerrado esto. ¿Ok? Al tener obviamente todo lo que son árboles alrededor se dibuja la línea muy cerca de estos arbustos en este caso y evidentemente generaban anteriormente los falsos positivos. Bueno. Ya no los origina. ¿Ok? En este caso. Bien. Mil disculpas. Son las 11 de la mañana y están ingresando varios de nuestros compañeros. ¿Ok? Les comento que había una discrepancia con la hora entre las 10.30 y 11. ¿Ok? Pero bueno no se preocupen porque está todo todo grabado por si se perdieron la primera parte. ¿Ok? Así que tranquilos con eso que inmediatamente se les va a hacer llegar la grabación. ¿Ok? De hecho a todos se les va a hacer llegar la grabación. Así que cualquier problema no pasa nada. Si los que se tienen que retirar antes no se preocupen también va a quedar grabado. ¿Ok? Muy bien. Bueno en función de eso también tenemos que tener en cuenta dos cosas fundamentales. Bien. Hablamos un poco sobre este lo que son el tema de los animales que se evitaba pero ¿qué pasa si una persona en este caso ¿qué pasa si una persona en este caso cruza una línea? Ahí lo inmediatamente activó la alarma. ¿Ok? Y fíjense que las personas simulaban ser un animal. En este caso bueno el compañero de la izquierda imagino que quería ser una serpiente y el de la derecha un canguro ¿no? Evidentemente ahí salió la alarma. ¿Ok? Para este tipo de caso. Así que sea lo que sea ya por dimensionamiento y volumen así yo simule ser un animal evidentemente se va a saltar la alarma. Ahora Oscar ¿es solo humano? No. También puede detectar animales que son mayor a 20 kilos. ¿Ok? Eso yo le puedo dar la instrucción sin ningún problema. ¿Por qué? Porque bueno si es un animal pequeño no pasa nada ¿no? Pero si ahora lo que cruza la línea es un oso o un tigre evidentemente la cosa se complica ¿no? Entonces evidentemente también tenemos que darle margen a algunos animales ¿no? Pero bueno en función de eso lo que quiere remarcar es que ya se evita los falsos positivos en grandes dimensiones. ¿Ok? ¿Quedó claro allí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué modelos de NVR son compatibles con estas cámaras térmicas? Muy buena pregunta señor Marco bueno los modelos de NVR que son compatibles son la serie I ¿ok? de High Vision para este caso. Normalmente se usaba la serie K y la serie I ¿ok? para el caso de las cámaras térmicas pero bueno hoy en día se está profundizando en la serie I ¿ok? Pero bueno ya unas últimas versiones de firmware de la serie K también ya soportaban lo que es la cámara térmica pero ahora se centra en la serie I ¿ok? de High Vision en este caso. Un ejemplo de un NVR serie I bueno como bien saben un DS7732NXI-I2 ¿ok? o I4 que quiere decir que soporta 2 o 4 discos duros ¿ok? Pero ese guión I ya le dice a usted que es un NVR que permite soportar cámaras térmicas. ¿ok? Muy bien Nos pregunta el señor Christian Salse ¿buen día la configuración de evento de detección líneas o cuadros se realiza en la configuración de la cámara o se requiere de trozos? No todo se hace en la configuración de la cámara ¿ok? Señor Christian en este caso es como bien les mencioné al principio las cámaras tienen las analíticas embebidas en el hardware ¿ok? Es decir todas estas configuraciones se hacen en la cámara ¿ok? Y obviamente se muestra en el soft ya sea el 4200 o ya sea Hight Central ¿ok? Pero el software solo va a servir como el gestor de eventos y alarmas es decir ahí les va a mostrar pop-up ahí les va a mostrar la alarma sonora o visual en este caso pero la analítica la desarrolla es la cámara ¿ok? Es decir estos cruces de línea estos cuadrantes yo los dibujo es en la configuración de la cámara en sí ¿ok? Bien Bueno muy bien vimos entonces este temático ahora vamos a conversar un poco ya habiendo hablado sobre la parte de cámara térmica para amperímetro vamos a orientarnos ahora a las analíticas aplicadas al sector de Langajo ¿ok? Fíjense que yo por ejemplo llevo ya desarrollando esta vertical dentro de High Vision desde hace casi ya un año ¿ok? Evidentemente mi base central muchas veces se encuentra en las regiones del sur viajo constantemente a lo que es la provincia de Neuquén ¿ok? en provincia de Santa Cruz también muchas veces a Río Negro en este caso bueno desarrollando proyectos a nivel de la región en el sur pero también me toca atacar muchas regiones del norte sobre todo áreas forestales por el tema de incendios ¿ok? desarrollamos ahora un proyecto hace básicamente unos cuatro meses perdón unos cinco meses seis meses ¿ok? este principio de año donde se utilizaban cámaras termográficas para la detección de incendios o detección de fuego ¿ok? esto ya que bueno como bien saben durante el año pasado hubo hubo el tema de incendios forestales cerca de la Amazonia entonces bueno las provincias del norte como Misiones o Formosa tomaron precauciones con este tipo de solución ¿ok? para detectar llama y fuego a largas distancias en este caso para que más o menos tengan una idea una cámara de 180 milímetros puede detectar una llama de dos por dos es decir de dimensión de dos metros por dos metros a básicamente unos diez kilómetros ¿ok? entonces para que más o menos tengan idea el calibre obviamente son cámaras de muy alto calibre de muy alto performance pero bueno se utilizan en este caso en este tipo de escenarios especiales ¿ok? de grandes coberturas muy bien pero bueno en función de eso partiendo de lo que es la analítica de las cámaras termográficas ¿ok? podemos partir primeramente de lo que es el sector eléctrico ¿ok? el sector de energía muchas veces que se utilizan también para la medición en plantas de generación o de distribución para la medición de equipos eléctricos o electrónicos ¿ok? en este tipo de casos ahora fíjense bien que por ejemplo para este video fíjense la cámara está instalada en una torre ¿ok? de hecho son varias cámaras que están instaladas en torres de control en este caso en una planta o una subestación de distribución justamente y hace algo como esto ¿ok? perdón acá hace algo como esto fíjense que la cámara en este instante lo que está midiendo es básicamente la subestación ahora si yo muevo la cámara la cámara fíjense y acá le voy a poner pausa una vez haga la detección acá está muy bien nuestra cámara es termográfica y fíjense acá que están viendo varias mediciones fíjense acá está en pausa el video ¿no? acá está 37.4 32.1 en este caso 43.5 más abajo acá vemos un 58.7 por acá un 41.5 ok 38.4 y 41.9 bueno son cada una de estas zonas bobinas que tiene este transformador ¿no? ahora pero ustedes dirán Oscar ¿esto es qué? ¿una sola cámara o son varias cámaras? no esto es una sola cámara ¿por qué? nuestras cámaras termográficas tienen la capacidad de detectar hasta 10 puntos de medición en el mismo foco ¿ok? yo le puedo decir detecta los 10 puntos más altos o detecta manualmente este punto este punto este punto y este punto ¿ok? hasta 10 en este caso entonces lo que está haciendo la cámara acá es detectando los puntos de temperatura más altos que evidentemente tiene sentido porque son de las bobinas justamente para este caso ¿ok? y fíjense que va variando en función de eso ¿no? acá en el renglón entonces inmediatamente que yo cruce la cámara la cámara si yo la tengo en automático ¿ok? yo apunto la cámara a otro transformador y va a medir propiamente la cámara sin darle instrucciones los 10 puntos de temperatura más alto ¿ok? o el tope que yo le marque pueden ser los 5 puntos o los 6 puntos de temperatura más alto ¿se entendió? bien y muy importante esto ¿por qué? porque yo le puedo dar instrucción de alarma es decir si alguna de estas bobinas suponiendo que sea la del medio yo le trace un pico por ejemplo de que no puede exceder los 60 grados 70 grados inmediatamente si esa es la bobina ¿ok? que está emitiendo esa alarma ¿ok? este ID que vemos acá en color verde se va a colocar en color rojo y evidentemente el pop-up me va a salir con el de toda la imagen hacia el centro de control con el software de monitoreo ¿ok? así que es muy importante porque cada lente perdón cada punto es una referencia independiente ¿ok? para este caso yo le voy diciendo cuál va a ser el umbral ¿se entendió? muy bien bien vimos lo que es la parte solo termográfica pero ahora vamos a ver el mismo diseño en una cámara de biespectro ¿ok? fíjense una cámara de biespectro antes de continuar vamos a colocarla acá pausa y vamos a colocarla acá pausa también una cámara de biespectro ¿ok? como bien saben es una cámara que tiene ambos lentes un lente óptico para ver la visión óptica y un lente termográfico ¿ok? o térmico o termográfico dependiendo el uso que le dé ¿no? en este caso en este caso como es medición de temperatura es termográfico ¿ok? pero bueno es lente de termografía igual lo importante es que llamarlo biespectro ¿ok? quiere decir que involucra los dos lentes en este caso así que está importante porque en función de esto yo tengo la visualización termográfica para ver la medición y ver cuáles son los puntos más calientes ¿ok? en el patrón de imagen y obviamente la visión óptica que evidentemente me va a dar claridad en este caso de bueno donde es realmente el punto de visión óptica ¿ok? así que siempre voy a poder tener las dos imágenes en este caso nos ha resultado mucho y de hecho les tengo un caso de éxito que sin querer nos originó en nuestra oficina en Puerto Madero a los que no nos conocen están totalmente invitados con el equipo de Security One en nuestra oficina en Puerto Madero nosotros bueno instalamos una de estas cámaras PTZ en el el techo del edificio ¿no? nosotros estamos ahí en el World Trade Center en Puerto Madero y evidentemente de esa vista se ve todo lo que es la parte de la reserva de la costanera que está allá cerca ¿no? ahí mismo bueno hace un tiempo no recuerdo si fue a finales del año pasado o principios de este hubo un pequeño incendio ¿ok? en la costanera bueno nuestras cámaras justamente detallaron el incendio y como lo teníamos con detección de fuego y alarma empezó a sonar la alarma pi 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 cuando veíamos que quisimos revisar la cámara evidentemente ahí también logramos notificar igual ya ellos ya sabían ¿no? ya estaban en fase de enviar la parte de bomberos pero bueno nos sirvió también hay un video creo que pronto lo colgaremos que hace referencia a eso ¿no? y cómo se ven las dos imágenes ¿por qué? resulta que a pesar de que la llama se estaban originando hay arbustos que son obviamente muy grandes que solapaban la llama pero es la cámara térmica la que logró detectarla no la óptica así que por eso también está muy bueno lo que es la parte de termografía sobre todo en zonas que tienen muchos árboles ¿ok? para ese caso le va a servir como referencia sobre todo en la parte de incendio ¿ok? así que bueno eso digamos de uno de los casos de utilidad que pueden tener también la solución bien ahora hablando de soluciones especiales aparte de la termografía hay unas soluciones más especiales aún ¿ok? que es la solución de cámaras anti explosivas ¿ok? de hecho el equipo de Security One cuenta de hecho con algunas PTZ en stock aprovechando ahorita que las tienen muy buen precio en su stock ¿ok? en la parte anti explosivo pero bien voy a mostrarle un video de lo que es nuestra fábrica en China ¿ok? justamente donde fabricamos el segmento anti explosivo y yo le voy a conversar un poco sobre esto se está viendo el video allí ¿no? se escucha bien el audio ¿cierto? hola hola entrecortado dice el software a ver allí ah el video se ve entrecortado o el audio perdón no pasa nada el video va a quedar allí en este caso para que lo logren ver exacto no pasa nada Gracias. 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 Ahí les muestro un poco los videos, perdón, el video, los modelos, ¿ok? Bueno, vamos a darle pausa allí en función de eso para ir explicándoles parte del video, ¿no? Ahora sí se escucha bien el audio, ¿cierto? Ahí sí se escucha bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bien, en este caso, fíjese, lo que muestra el video en sí es nuestra planta de fabricación del sector antiexplosivo, ¿ok? Y anticámaras anticorrosivas. ¿Qué les quiero decir con esto? Y eso va a ser potencial, sobre todo mucho. Entiendo que acá hay muchas partes de clientes integradores, ¿ok? Pero también tenemos clientes finales en el sector. Y nuestras cámaras antiexplosivas están muy demandadas en el mercado, sobre todo en que acá en Argentina entraron muy bien, ¿ok? Ya tenemos casos de éxito muy grandes acá en Argentina con el segmento de cámara antiexplosiva. ¿Por qué? No solo porque cuentan con certificación internacional que mínimamente debe cumplir cualquier marca que es la certificación ATEX, ¿ok? Y la certificación ISX para la parte eléctrica. Sino que también nuestra alta demanda tenía que ver con el tema de precio, ¿ok? Realmente nuestras cámaras antiexplosivas y no solo por ser, obviamente, de una excelente calidad o de primera calidad, de hecho, de calidad de primera, por así decirlo, en ese escenario. Sino que también ahora desarrollamos estas mismas cámaras antiexplosivas con analíticas, ¿ok? Esto que ven acá, el iBullet, ¿ok? Es una bullet con inteligencia artificial que ya les voy a mostrar en un video más adelante para que se utiliza, ¿ok? Pero bueno, como pudieron ver, todas las pruebas de testeo que se tienen que hacer, ¿ok? Obviamente de vibración, en este caso tenemos cámaras con certificación mobile, justamente antiexplosivo. Ya les voy a comentar en otro video el uso, ¿ok? Tiene que ver mucho con la parte de olangas en la parte de perforación, ¿ok? En este caso, pero bueno, en función de esto, además de la cámara, evidentemente, también se tiene que tener un conducto flexible antiexplosivo para todo lo que es la parte de cableado, ¿ok? Y luego, bueno, lo que es la terminal box, que es ahí donde van a llegar todas las conexiones, ¿ok? Que también es antiexplosivo. Entonces, bueno, en función de eso, realmente estas son cámaras que aplican mucho en el sector de olangas, ¿ok? Sobre todo para las zonas de, como se dice en este caso, aparte de inflamable, de alta compaginidad, ¿ok? Pero bien, para ir resumiendo un poco sobre el video lo que acabamos de ver, ¿ok? Evidentemente, la certificación es algo fundamental en este tipo de cámaras, ¿ok? Evidentemente, tanto ATEX como ESX son certificaciones que deben cumplir todas las marcas que vendan productos antiexplosivos, ¿ok? Luego, nosotros disponemos también de la parte de autenticación con certificación mobile, en este caso, tanto EN50155 como EN45545, ¿ok? Que viene remarcada con la certificación antivibración y antimovimiento, ¿ok? Esas son las certificaciones mínimas que tiene que cumplir una cámara descentral en un medio de transporte, ¿ok? Bueno, nosotros además de tener esa certificación antivibración y antemovimiento, también tenemos los modelos antiexplosivos, ¿ok? Lo que marca de dónde se puede aplicar este tipo de escenario, evidentemente, como ya les mencioné, en un taladro de perforación, ¿ok? Acá en Argentina, de hecho, tenemos implementado en torres de perforación este tipo de cámaras con formato de antivibración y antimovimiento, porque una vez que enciende el taladro de perforación para extracción de materia prima, evidentemente la torre empieza a emitir una vibración constante, ¿ok? Entonces, evidentemente, lo que garantiza esta cámara es poder tener la afinidad y, obviamente, poder mantener el foco de imagen, ¿ok? Así que es fundamental eso, en este caso. Bien, para el cemento también de anticorrosivo, ¿ok? Más que antiexplosivo, anticorrosivo. Nosotros tenemos cámaras ahora que cuentan con IP68 para formato sumergible, ¿ok? Nosotros tenemos, de hecho, dos modelos aplicados, tanto para poder sumergir la cámara a 15 metros o a 50 metros, ¿ok? Tenemos ambos modelos, donde es una cámara básicamente muy parecida a esta que vemos acá, ¿ok? Pero viene con un riel, ¿ok? O casi, bueno, el cableado UTP más una rueda que me va a permitir a mí sumergirla e ir moviéndola para que baje, ¿ok? En este caso. Pero, bueno, eso también es un estándar de cámaras que contamos en formato anticorrosivo, ¿ok? Y hay algo que es muy importante. Les voy a conversar un poco sobre esto que ya ustedes muy bien conocen, para ya los que han trabajado con High Vision, y la comprensión de video HO65+. Nosotros tenemos un caso de éxito en Neuquén, justamente en, si mal no recuerdo, son 16 yacimientos petroleros, donde, evidentemente, logramos minimizar una conectividad que básicamente tenía que hacer, en este caso, la empresa petrolera, de un giga, justamente con 100 y mega. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mayor problema que tienen muchos de estos clientes, en este caso, o de estas empresas? Los yacimientos, al estar en zonas muy remotas, pasa lo mismo con las mineras, ¿ok? Al estar en zonas muy remotas, evidentemente, hay un problema de conectividad muy grande, ¿ok? Muy grande. Entonces, el streaming de video, si yo lo quiero supervisar, en este caso, de manera remota, evidentemente se complica, ¿ok? Porque, obviamente, enviar un streaming de video, utilizando una comprensión de HO64, como acostumbraban a tener muchas petroleras, ya hoy en día, han ido renovando a poco, ¿no? Pero, bueno, a lo largo de eso, todavía quedan muchas, así que tienen muchos clientes que visitar ahí en zonas, que tienen este formato de cámara muy antiguo, evidentemente, el monitoreo remoto se dificulta, ¿ok? Cuando nosotros mostramos esta comprensión de video de HO65 Plus, que dejamos, básicamente, unos 15 de prueba, quedaron totalmente maravillados en esta empresa, y bueno, hicieron la adquisición para los 16 yacimientos, y ahora todos se están viendo en tiempo real, desde sede central, ¿ok? Para que se den una cuenta, los yacimientos están casi cercanos a la zona de Vaca Muerta, y ellos lo monitorean desde Río Negro, ¿ok? Y están logrando ver todas las cámaras sin ningún problema, utilizando esta comprensión de video. Así que realmente nos ha servido de bastante referencia por este tipo de casos, ¿ok? Evidentemente, debo minimizar el ancho de banda, ¿ok? Muy bien. Hablamos de cámaras para escenarios de vibración y movimiento, acá les muestro un video para que más o menos se den cuenta dónde pueden estar instalados este tipo de cámaras. Esto que vemos acá es un tablador de perforación y un yacimiento, ¿ok? Entonces que, ahí nos pusimos a ver poco con la PTZ, en este caso. Este, pero ahorita ya él va a girar a la derecha para que vean lo cercano que está al taladro, ¿no? Porque está instalada justo en la torre. Pero bueno, los que conocen la parte petrolera, yo vengo un poco de ese rubro, este, lo conozco muy bien. Bueno, fíjense que esto que vemos acá es el taladro de perforación, ¿ok? Obviamente, cuando viene con mucha potencia o con lo que llamamos nosotros mucha presión, salpica un poco, por eso este tipo de cámaras también deben acudir, en este caso, pueden o deben, en el caso de que lo instalen, tratar de tener whipper, ¿ok? Parabrisas o limpia parabrisas para poder limpiar constantemente el lente, ya la salpicación de materia prima, ¿no? En este caso puede ser petróleo o cualquier tipo de elemento que esté sustrayendo, ¿sí? Bien. Hasta acá está quedando claro, alguna pregunta, alguna consulta que me tengan que hacer, se está entendiendo en este segmento. Perfecto, bueno. Cualquier consulta, estamos totalmente a la orden, ¿ok? Bien. No quería dejar pasar este momento para contarles que, hablando de cámaras antiexplosivas, para que tengan realmente mucho más confianza en nosotros, les dejo este premio que acabamos de ganar este año, ¿ok? El Hate Security Award es, digamos, una de las empresas, perdón, uno de los organismos y reconocimiento de mayor auge en Europa, ¿ok? Y fíjense que nuestra cámara antiexplosiva ganó en la categoría de protección de fuego y explosiones, ¿ok? Por la detección temprana de fuego y el segmento antiexplosivo, ¿ok? Esta es una cámara que es térmica, ¿ok? Perdón, termográfica. En este caso, fíjense que tiene acá la letra T, ¿ok? Todo dígito. Cuando la letra T esté fuera de los cuatro dígitos numéricos del nombre, quiere decir que es termográfico, ¿ok? Esta es una cámara que es antiexplosiva y termográfica, ¿ok? Entonces, bueno, evidentemente, nosotros también tenemos un caso de éxito acá muy grande de unas 28 cámaras que se instalaron en una serialera justamente de este modelo. Así que él va a hacer IOT como referencia también para este caso, ¿ok? Entonces, bueno, es realmente muy importante porque va a tener mucha demanda. De hecho, ya en Nauquén, ya estamos haciendo las primeras implementaciones también en un oleoducto, ¿ok? En las estaciones va a ser el oleoducto. Muy bien, ahora, perfecto, les comento un poco. Voy a darle pause, perdón, voy a darle play a este video, ¿ok? Y les voy a consultar a ustedes por qué un cuadro está en verde y el otro está en rojo. A ver si lo pueden notar. Acá el compañero Cristian, ¡uh! Dijo el casco. Totalmente. Creo que queda bastante, falta de casco. Totalmente también, señor Ariel, en este caso. Señor Jorge, muy bien. Sin casco, exactamente. La cámara, en este caso, o el NBR, también, porque pueden ser las dos en este caso, porque tenemos un modelo y el otro modelo en el NBR, pueden detectar si una persona tiene o no el casco. ¿Ok? En este caso, la analítica la está haciendo un NBR con una PTZ, ¿ok? Es decir, la PTZ está haciendo el seguimiento de la persona y el que envía la alarma de que no tiene casco, en este caso, es la NBR. ¿Ok? Así que va notificando al cliente y monitoreo. Que vamos a ver. Ok. 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 Casi se corta mucho tu audio, casi... No, yo no estoy hablando ahora, estoy dejando correr el video. Si te está viendo el video allí, ¿no? Ah, está lento, pero sí. Bueno, no se preocupe. Ahorita cuando le envíe la grabación se va a ver más límite, ¿ok? Bien, ponemos pausa, acá. Se dieron cuenta que cuando un momento que él se quitó, parece que lo hubieron cortado, pero bueno, no hay problema, ahí lo van a poder detallar mejor. Cuando él se quita el casco, inmediatamente salta el pop-up, en este caso. Bueno, esa analítica la podemos hacer mediante dos maneras, o con una cámara, ¿ok? O con un NBR y varias cámaras, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, o con la cámara que ya tiene detección de casco, ¿ok? Que ahora no solo tenemos el modelo antiexplosivo, sino también tenemos el modelo común, ¿ok? De la nueva serie DS. Sino también lo podemos hacer con varias cámaras de línea alta, ¿ok? Y a su vez, utilizar un NBR que sea el que me haga la analítica. Es decir, la cámara capta a la persona, y el NBR detecta si esa persona lleva el casco puesto o no. ¿Me entiendes? Sí, no, también puede ser el tema por el audio, como estaba ocurriendo el video, que te tenga fallo. No se preocupe, cuando se envíe, se va a enviar con audio. ¿Ok? Bien, pero bueno, en función de este caso, fíjense que yo puedo utilizar tanto la cámara, como un NBR con la cámara para la analítica de casco. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Hablamos ya de lo que tenía que ver el segmento y analíticas aplicadas al sector oil and gas. ¿Ok? También vimos la parte de termografía aplicada a lo que era industrialmente, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar sobre el segmento de cámaras termográficas, pero esta vez para detección de temperatura corporal. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con la parte y obviamente con todo lo que está ocurriendo, ¿ok? Debido a la alta demanda de estas cámaras, debido, perdón, a, bueno, a todo lo que tiene que ver el escenario de cuarentena, que ya todos sabemos. ¿Ok? Muy bien. Bien, en función de eso, esto que les muestro acá son cámaras que hacen la medición de temperatura corporal. ¿Ok? Entonces, bien, ¿qué tenemos que partir de acá? Que tenemos tres segmentos de cámaras y ya podemos ir tomando nota. Tenemos el segmento de largo alcance, un segmento de mediano corto alcance y el segmento de cámaras inalámbrico. ¿Ok? Esto en el caso de las cámaras. Pero bien, vamos a partir por el de largo alcance. Las cámaras de largo alcance estamos promocionando acá en la Argentina dos modelos. El modelo de 10 milímetros y el modelo de 15 milímetros. ¿Ok? Me dice el señor Don Torrealba, ¿puedes resumir las analíticas? Pero, por supuesto, a ver, en este caso vimos las soluciones termográficas, ¿ok? Para medición de temperatura en equipos industriales, detección de casco, justamente para la parte de si una persona lleva casco o no. Para la parte de perímetro, las cámaras térmicas, ¿ok? Con algoritmos de learning, en este caso. Este, bien, fundamental. Y los tipos, obviamente, de cámaras que tenemos que pueden ser en formato anticorrosivo y antiexplosivo. ¿Ok, señor Don Torrealba? En este caso, igual, cuando pasemos toda la presentación, ahí va usted a poder ver todo el resumen, ¿ok? Pero bien, en función de eso, si hay un proyecto puntual, luego, obviamente, aparte de analíticas que se aplican, saltamos por alto otras que también se aplican al sector, como puede ser reconocimiento facial, lectura de patentes, que ya hemos aplicado, ¿ok? Pero bueno, en este caso, si ustedes, como les mencioné, están trabajando puntualmente en algún proyecto o en alguna solución que le quieran brindar a un cliente final, para eso estoy totalmente a la orden, junto al equipo de Security One, para poder ayudarlo en el dimensionamiento del proyecto, ¿ok? Sobre todo en este sector. Oil and gas, industrial, barro cerrado, o lo que son plantas de energía, ¿ok? Bien. Bueno. Perfecto. Como les venía conversando en el segmento de cámaras termográficas, para medición de temperatura corporal, hablamos del segmento de largo alcance, ¿ok? Nosotros, en este caso, tenemos las cámaras tanto de 10 milímetros, como las cámaras de 15 milímetros, ¿ok? Pero bien, antes de hablarte un poco de los lentes, vamos a hablar de la capacidad de la cámara, ¿ok? Fíjense que esta cámara, como les mencioné anteriormente, tiene una precisión de 0.5 grados, ¿ok? Más o menos 0.5 grados. Pero, ¿qué pasa? Su rango de medición es, como ya les mencioné también, desde los 30 hasta los 45 grados, ¿cierto? Ahora, cuando yo hablo que tiene más o menos 0.5 grados, es decir, medio grado de diferencial, no quiere decir que siempre va a tener ese medio grado de diferencial. No, en absoluto. Pero acá hay que tener algo en cuenta. Estas cámaras, ojo acá, porque acá cambia un poco el concepto de lo que hemos venido, o lo que ya hemos visto, perdón, anteriormente. Estas cámaras deben instalarse en un escenario indoor. Fíjense que si yo les mostré la de parte industrial, todas estaban en torres, en escenarios outdoor, pero no. Estas que están acá tienen que estar instaladas en escenarios indoor, las de termografía de medición de temperatura corporal. ¿Por qué? Porque el rol de esta cámara es medir la temperatura de la piel de la persona. Y hay algo que hemos hablado que tiene que ver más con un factor termodinámico que se le conoce como el índice de emisividad. El índice de emisividad, ¿ok? En el cuerpo humano es estándar, realmente, o sea, tiene un número más exacto, pero se estandariza en 0.98. ¿Qué pasa? El sol, precipitaciones o el viento, también tienen índice de emisividad. Y si yo expongo a una persona a ese tipo de escenario junto con el sensor térmico de la cámara, evidentemente puede generar falsos positivos, porque se combinan esos índices y evidentemente puede ir o por más o por menos. Casi siempre es por más, ¿ok? O si la temperatura es muy fría, es por menos. Entonces me puede dar esos falsos errores que se supone que yo debo evitar con un tema tan delicado como es la emisión de temperatura corporal. ¿Ok? Entonces, para este caso, se recomienda 100% de que la cámara esté instalada en un entorno indoor, en un ambiente climatizado, convencional, controlado. ¿Ok? De tal manera de que esté en una temperatura estándar, ¿ok? Bajo ese renglón. Y a su vez, la cámara puede hacer mediciones mucho más precisas. ¿Ok? Para este caso. Entonces, partiendo de eso, de que debemos trabajar en un ambiente indoor, ahí es cuando yo empiezo a ver la escala de a cuánta distancia quiero medir. Y ahí es donde entra el rol del lente. Si yo quiero medir entre 3 y 7 metros, ¿ok? Yo utilizo una cámara de 10 milímetros. Fíjense que la cámara de 10 milímetros mide en profundidad de 3 a 7 metros y tiene un ángulo horizontal de 4.4 metros. Ahora, si yo quiero medir de 4.5 hasta 9 metros, yo utilizo la de 15 milímetros. ¿Ok? Con un ángulo en horizontal de casi unos 3.9 metros. ¿Ok? ¿Qué necesito yo para hacer una medición de temperatura corporal? Bueno, obviamente, además de la cámara, para las de largo alcance, un soporte que puede ser de pared o poste. ¿Ok? Tratar de no exceder una distancia entre los 2 metros y 2 metros y medio para este tipo de cámara. ¿Ok? Y adicional a eso, alimento la cámara por POE, obviamente, Power Over Internet, a través de un switch. Y en ese mismo switch, una red local hacia el cliente, me instalo el 4200, que ya me hace, me muestra el dashboard con la medición de temperatura de las personas. Entonces, ¿cuántas personas puede medir al mismo tiempo? hasta 30 personas al mismo tiempo. ¿Ok? Cuando digo al mismo tiempo, es en simultáneo. Es decir, una al lado de otra, por este caso. Obviamente, si van pasando de uno en uno, va siendo la temperatura continua. ¿Ok? Veamos un ejemplo en el siguiente cuadro. Perdón, en el siguiente slide. Acá. Fíjense que yo tengo perdón, tanto la cámara, el lente óptico y el lente térmico, en este caso. Fíjense cómo, y hago un pausa acá, un pausa acá, para hablarles de las analíticas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con la analítica? ¿Y qué analítica tiene esto? Bueno, la cámara cuenta con la analítica del face detection. Es decir, ella hace la detección del rostro en una persona. ¿Ok? Y centra el punto de medición de temperatura en esa zona. Es decir, si una persona tiene un mate, o un café, un termo con agua caliente, o lo que sea en las manos, que puede alterar la temperatura, o tiene un diferencial de temperatura más alto, no va a alterar en nada la medición de temperatura de la persona. Solo si esa persona obviamente tiene el café en la cabeza o tiene el termo en la cabeza, ¿no? Solo allí va a alterar. De resto, no, porque centra su foco de temperatura en el rostro, y precisamente en la frente. ¿Ok? Por eso siempre es importante cuando se pida a una persona que circule en un entorno controlado como este que vemos acá, tenga mínimamente la frente descubierta. ¿Ok? Puede tener el barrijo sin ningún problema. De hecho, están así en las nuevas cámaras, perdón, las cámaras existentes con el nuevo firmware permiten detectar si la persona llega colocado el barrijo o no. ¿Ok? Eso tiene medianamente un 80% de efectividad solo en la cámara. Si yo utilizo el NBR que también lo hace con la cámara tiene por encima del 90. ¿Ok? La detección de barrijo en este caso. Así que realmente está muy, muy, muy bien dimensionado en cuanto a las de largo alcance. ¿Ok? Para este tipo de cosas saben que ya puedo detectar las de 10, de 3 a 7 metros y las de 15, de 4.5 hasta los 9 metros. ¿Ok? Muy bien. El segundo segmento que anteriormente es la que estábamos promocionando, más que promocionando, implementando, de hecho, ¿Ok? Es la que ha tenido mayor demanda es la cámara de 6 milímetros que puede hacer las detecciones desde 1.5 hasta los 3 metros. ¿Qué diferencia contra las de largo alcance además de la distancia es la resolución termográfica? ¿Ok? La de esta cámara es menor, pero es en la parte termográfica. En el lente óptico sigue siendo igual de 4 megapíxeles. ¿Ok? Bien. No por tener menor resolución termográfica quiere decir que va a variar el estado de temperatura. No. Sigue siendo el mismo porque el sensor térmico es el mismo. ¿Ok? Perfecto. Ahora, estas cámaras también se diferencian de las de largo alcance es en dos cosas adicionales. En la colocación, es decir, en la instalación de la cámara no debe exceder, acá habla de 1 metro con 50, pero realmente puede ser entre 1 metro con 50 y 1 metro 80. ¿Ok? Esa es más o menos la distancia que yo debo tener como estándar para la colocación de la cámara. ¿Ok? Bajo este renglón. Y adicionales a eso tiene algo muy funcional que tiene salida de audio la cámara. Entonces, cuando yo detecto una persona con temperatura alta, ¿Ok? Inmediatamente salta el flash al igual que la largo alcance, pero esta también me genera el mensaje de audio y me indica alerta de temperatura por favor revisar. ¿Ok? Y ahora con el nuevo ThingWare yo le puedo indicar qué mensaje dé. Es decir, puedo cargar un archivo WAP ¿Ok? Y darle el mensaje que yo quiera darle. Como que por favor espere o por favor respere el personal médico para ser revisado o cualquier tipo de mensaje distinto. El de la cámara ya viene estandarizado en español con alerta de temperatura por favor revisar. ¿Ok? Pero de resto el método de implementación es igual. ¿Ok? A esta la puedo colocar en un soporte trípode ¿Ok? O lo puedo emplear en una pared con alturas que ya vimos. ¿Ok? Alimento con SwitchPoE y en la misma red local coloco al cliente con el 4200 y listo. ¿Ok? Bien. Es más o menos como se vería la parte de instalación de la cámara en este caso. ¿Ok? ¿Ese te ha anclado un trípode? Ah, no les mencioné dos cosas, de verdad. A diferencia de las de largo alcance son solo en formato bullet. ¿Ok? Estas de lente de 6 milímetros pueden ser en formato turret ¿Ok? O en formato bullet. En estas sí vienen los dos modelos. ¿Ok? Las de largo alcance solo bullet. ¿Ok? Bien. Perfecto. Bueno, acá ven más o menos como la ven en formato turret ¿Ok? Y acá como la ven en formato bullet. Bien. El tercer segmento que tenemos es el de las cámaras inalámbricas. Y acá tenemos varios puntos que destacar. ¿Ok? Y que aclarar también. En la parte de cámara inalámbrica se utiliza mucho en el entorno industrial. ¿Ok? De hecho si me permiten acá voy a tomar la molestia de yo colocar la cámara y me van a ustedes a decir si se ve voy a colocar la cámara Permiso. Hola. Mucho gusto. ¿Me ven allí? ¿Cierto? ¿Están viendo? ¿Sí? Bien. Perfecto. Bien. Fíjense. Esta maleta es donde viene el handshake. ¿Ok? Yo tengo una acá conmigo. Vamos a hacer aquí un unboxing como diríamos. Voy a abrirla y les voy a mostrar más o menos cuál es el kit obviamente aparte del manual de instalación lo que van a ver ahora es la cámara. ¿Ok? Mi permiso acá. No les voy a mostrar un en vivo y eso porque bueno voy a tardar un poco pero después podemos planificar junto con Marlene un en vivo de cómo utilizar las handshake. ¿No? Pero para más o menos vean lo que sí puede hacer aquí es encenderla para que ustedes vean ahí está encendiendo con high vision realmente la cámara está muy buena. ¿Ok? Para este tipo de casos. Las primeras veces que yo las enciendo o las instalo ¿Ok? Al igual que la cámara tienen que tener un laxo de espera en el laxo ¿Por qué? Porque el sensor térmico se tiene que adaptar al entorno. Eso es la primera vez que se instala obviamente ya después queda continua. O si yo apago la cámara mucho tiempo tengo que volverlo a hacer. ¿Ok? Pero bueno lo que quiere marcar esto en función de lo que destaco de esperar es en el caso de las ángeles tiene que esperar unos 20 minutos ¿Ok? Piense ahí se vele más en termográfica en este caso está en blanco y negro pero yo la puedo colocar en escala de colores por ejemplo ¿Ok? A ver si cambiamos acá un segundo para que ustedes lo vean Acá por ejemplo que ya se ve ahí no creo que lo detallen bien pero bueno yo le puedo cambiar la paleta si lo quiero ver en blanco y negro en escala de colores ¿Ok? En arco iris que tiene distintos pero bueno va en función de eso Acá la apago nuevamente pero bueno esta es la cámara ¿Qué otro adicional tiene? Obviamente es que tiene con una batería extra ¿Ok? En el caso de que bueno la primera se descargue justamente ya tengo una de respaldo y adicional a eso también tengo lo que es el formato base para cargar ambas baterías al mismo tiempo ¿Ok? O dejo cargando una mientras utilizo la otra ¿Ok? Pero bueno esa es parte base de lo que viene en esta maletica muy bastante como dicen acá copada ¿No? Así que les va a servir incluso para trasladar en este caso que es totalmente móvil ¿Ok? Viene con un seguro y yo la traslado y la herramienta no pesa nada ¿Ok? Pero bueno les sirve eso como referencia ¿Ok? Bien corto el video para que no se nos vaya a cortar también con grabación ¿Ok? Perfecto Ahora esta cámara yo la puedo anclar en un trípode ¿Ok? Obviamente lo que diferencia esta cámara de las cámaras convencionales fijas es que esta es wifi en este caso y acá habla de una aplicación High Thermal el High Thermal es para yo controlar la cámara mediante el teléfono y para obviamente monitorear también como si fuera el cliente yo le puedo dar y cambiar la paleta de colores puedo tomar las capturas y las alarmas me llegan al teléfono si detecta temperatura alta Lo otro que diferencia esta cámara de la fija es que esta no tiene Face Detection Ojo ahí al momento de querer ofrecerla como una cámara que hace detección facial ¿Ok? La cámara apunta o mide el punto más alto de temperatura por eso la distancia que yo debo hacer con una persona tiene que ser básicamente entre 1.5 y los 2 metros ¿Ok? Yo apunto hacia la persona o lo dejo un trípode ¿Ok? En este caso que apunta hacia la persona y la persona en este caso no debe tener algo más caliente en las manos justamente porque puede marcar ahí la alta temperatura ¿Ok? Así que en este caso es un poco más funcional en el sentido de que la puedo trasladar y todo pero debo tener eso en cuenta ¿Ok? Bien ¿Se entendió? Hasta acá se está entendiendo todo ¿No? Si hay alguna consulta no duden en escribirlo Muy bien Perfecto Acá desde el cliente puedo ver las dos imágenes la óptica y la térmica en este caso de 4200 sin problema ¿Ok? En la pantalla de las dos ¿Ok? No las dos al mismo tiempo en este caso Al menos que haga una opción que sea mi fusión que veo parte óptica y parte térmica en un cuadrito más chiquito ¿Ok? Pero no las veo en pantallas divididas en este caso Bien Hablamos un poco sobre la precisión de nuestras cámaras que es de 0.5 Ahora vamos a hablar de un elemento fundamental que se le llama el black body y digo fundamental por dos cosas En el caso de high vision ¿Ok? El black body realmente es totalmente opcional ¿Ok? Digo esto porque entiendo que otras marcas justamente necesitan trabajar con el black body por su diferencial de temperatura que es bastante alto ¿Ok? Entiendo que algunos sean de un grado justamente Cosa que en temperatura corporal es mucho El tener un grado de diferencia es realmente bastante porque no es lo mismo tener 37 que 38 ¿No? Así que evidentemente este tipo de marca deben acudir a un black body para estar calibradas totalmente y tratar de llegar a un margen de 0.3 Bueno En el caso de high vision no es así ¿Ok? Y no es así porque lo dice Oscar es así porque ya hemos tenido acá medianamente una más de 30 instalaciones ¿Ok? Donde realmente se ha instalado la cámara y no se ha instalado el black body no ha hecho falta el black body por su margen de precisión Cuando yo les digo medio grado de precisión no quiere decir que siempre es medio grado no quiere decir que su peor margen es medio grado Les comento un poco sobre alguna de las implementaciones en la planta de Arauco ¿Ok? Hicimos el ejercicio con el personal médico de Arauco donde ingresaron 30 personas justamente y tomamos a 10 de muestreo en este caso y en 7 dio la misma temperatura a la cámara que el termómetro y en las otras 3 el diferencial partió de 0.2 y 0.3 o sea ni siquiera llegó al medio grado lo cual gustó mucho al personal médico ¿Ok? Por eso bueno ya implementamos de hecho ya se hizo las instalaciones en las 6 plantas que tienen en todo el país ¿Ok? 6 fábricas básicamente Ahora otro de los casos emblemáticos que tenemos en este caso es el de el SAME el organismo de sistema de salud acá de Ciudad de Buenos Aires ¿Ok? El hospital alemán también ha acudido plaza logística ¿Ok? Hemos tenido muchísimos casos de éxito y en ninguno hemos acudido a BlackBody salvo salvo solamente por ejemplo en Planta Quilmes justamente donde lo pidieron por requerimiento operativo de ello ¿Ok? Para tener aún más precisión pero realmente hicieron la prueba y quedaron muy agudos sin embargo bueno por condición obviamente también del personal de higiene y seguridad pidió si lo podíamos obviamente someter a BlackBody y sin ningún problema también lo podemos proveer ¿Ok? Pero bueno para que se den han sido de los pocos casos que se ha implementado junto con BlackBody nuestra cámara ¿Ok? Así que realmente ha servido mucho mucho de referencia este tipo de casos pero bueno para tener noción el BlackBody no es más que un calibrador que yo coloco a la cámara y lo que hace es optimizar la temperatura de 0.5 a 0.3 es decir optimizo 0.2 grados ¿Ok? Para que le sirva a ustedes esto de referencia justamente bien bueno esto es un poco es como se instala el BlackBody siempre tiene que instalar en frente de la cámara ¿Ok? La cámara sigue viendo el BlackBody frontalmente siempre ¿Ok? para mantener la calibración y luego lo voy a ver en formato de imagen como este fíjense que acá siempre va a estar el BlackBody ¿Ok? ni siquiera tiene que estar en la zona de medición no aunque esté enfrente va en este caso le sirve de referencia y perdón perdón acá acá volvemos y en formato térmico se ve algo como esto ¿Ok? esto que vemos acá a la derecha ese es el BlackBody bien les mostré el tema del Handheld ¿Ok? el Handheld TP21B y ahora les voy a mostrar un segundo Handheld que es la versión económica ¿Ok? ¿Qué diferencia es este con respecto al primero? es este que tenemos acá a la derecha que este Handheld no tiene comunicación con el centro de control es algo que yo utilizo solo en las manos y ya es básicamente para reemplazar un termómetro pero ahora fíjense la ventaja que tiene con respecto a un termómetro ¿Ok? no me tengo que acercar a la persona y fíjense que en unos 12.12 segundos ya midió a 5 personas y logró detectar la que tenía temperatura ¿Ok? en este caso por ese mismo laxo de tiempo recién he medido a 2 y además de eso me tengo que acercar a la persona en este en el nuestro no ¿Ok? ya los tengo a un metro de distancia ya puedo hacer la medición sin la necesidad de acercarme a ellos sobre todo por el tema también de distanciamiento social ¿Ok? fíjense que acá tengo casi dupliqué el tiempo y voy realmente recién más de duplicar el tiempo perdón y recién pude hacer la misma nomenclatura con los sim ¿Ok? así que evidentemente esto también va a servir para referencia pero es algo que yo utilizo localmente ¿Ok? esto no se comunica vía wifi ni nada con el centro de monitoreo porque no dispone de wifi pero se dispone de alarma local y memoria local ¿Ok? Muy bien hasta aquí alguna pregunta con respecto a las cámaras les digo porque ahora vamos a entrar al segmento de control de acceso ¿Ok? así que por ahí si me quieren hacer las preguntas de una vez os quedo muy claro con respecto a las cámaras ¿Se olvide? por mí todo claro perfecto Bien bueno entonces continuamos si no cualquier cosa me escriben en el chat que yo lo voy leyendo y voy consultando ¿Ok? voy respondiendo ¿verdad? Bien con respecto a los controles de acceso fíjense que nosotros tenemos la línea de control de acceso para apertura de puertas ¿Ok? tenemos una línea de acceso plug and play que se utiliza más para espacios como lobbies ¿Ok? no hace apertura de puertas y nada sino básicamente espacios de recepción o lobby y luego tenemos la línea para instalar en molinetes ¿Ok? ya sean molinetes high vision como la subbarrier que tenemos nosotros o molinetes existentes ¿Ok? ¿Cómo molinetes existentes? Bueno les comento que estos equipos tienen salida de contacto seco y yo lo puedo conectar directamente al contacto seco del molinete ¿Ok? y el almacenamiento de rostro es local en el equipo así que básicamente el 1N lo hace en el mismo equipo y activa el contacto seco hacia el molinete ¿Ok? Bien partiendo de eso hay que tener en cuenta algo fundamental high vision ha sacado una nueva línea que se conoce como el modelo DSK1 TA70 M-T ¿Ok? que es la versión económica de este terminal porque estos terminales que muestro acá son terminales que tienen 50.000 rostros ¿Ok? de almacenamiento es decir puede almacenar una base de datos de 50.000 personas pero por ahí evidentemente las bases de datos locales de muchas empresas evidentemente de muchos organismos se exceden en ese caso por eso hemos decidido sacar ahora una nueva versión ¿Ok? muy parecida a esta que vemos acá arriba pero totalmente más adecuado a la a la ¿Cómo se dice? a los requerimientos locales ¿No? Entonces este terminal soporta en vez de 50.000 6.000 rostros ¿Ok? Así que les va a servir a ustedes también de referencia porque obviamente es muchísimo más económico ¿Ok? para este caso Muy bien De hecho el equipo de Security One viene prontamente en stock así que no se preocupen por eso ¿Ok? Bien Ahora ¿Qué es lo que realmente hace nuestro control de acceso? Bueno nuestro control de acceso no deja de hacer un control de acceso convencional como lo que ya ustedes conocen de parte de iVision de reconocimiento facial ¿Ok? Solo que ahora le agregamos un módulo de temperatura Entonces además de hacer el reconocimiento facial también me mide la temperatura ¿Ok? Pero hay algo que es importante y es bueno aclarar con respecto a este tema A ver Muchos clientes me preguntan Oscar ¿Qué va a pasar con todo esto de equipo una vez que esto pase? ¿Ok? Este una vez que esto pase hay algo que hay que tener en cuenta ¿Ok? En el caso de las cámaras las cámaras van a seguir siendo cámaras solo que en vez de medir temperatura suponiendo que ya no deba prontamente tener que medir la temperatura nadie las cámaras hacen detección facial lo que me permite a mí agregar un NBR de reconocimiento facial y ya tengo una solución de reconocimiento facial ¿Se entiende? Entonces la cámara la surface detection me va a permitir poder aprovechar esta analítica para agregar un NBR y hacer reconocimiento En el caso del control de acceso es similar porque el control de acceso sigue siendo un control de acceso solo que ahora te mide también temperatura pero si yo no quiero ya seguir midiendo temperatura simplemente deshabilito la opción y va a seguir siendo un terminal de control de acceso que coloco el rostro y me abriro una puerta me abriro un molinete ¿Ok? Y además de eso me va a hacer algo muy práctico y efectivo hoy en día sobre todo en un organismo en la parte del presentismo nuestros terminales permiten hacer también fichadas ¿Ok? Con nuestra plataforma ya sea 4200 o Hike Central en este caso yo puedo exportar los reportes de fichada entrada, salida sobre tiempo si trabajo doble turno si trabajo día feriado ¿Ok? si trabajo fines de semana si se fue de vacaciones en este tipo de casos esos reportes yo los puedo exportar ¿Ok? Y a su vez un trabajo de integración que hacen en este caso ustedes como clientes como integradores pueden exportar esa base e integrarla con una plataforma de pago de nómina o cualquier tipo de detalle ¿Ok? Nuestra base de datos por ejemplo son PowerSQL SQL Server ¿Ok? para la parte de reportes y de tiempo de asistencia así que no van a tener problema de integración así que en ese caso básicamente no es una inversión o básicamente es una inversión que se hace al día de ahora y va a perdurar como un sistema de control de acceso en este caso convencional ¿Ok? con reconocimiento facial lo que facilita aún que no van a tener la posibilidad de contacto piense que ahora hoy en día es un tema que tiene mucho que ver que posiblemente alguno de los factores de contagio que tiene que ver el COVID-19 es parte de contacto también ¿Ok? en este tipo de terminales y por eso muchas veces y les digo esto con total propiedad muchas empresas han prohibido el uso del fichero ¿Ok? y han incluso tenido que utilizar tarjeta o prefieren ahora anotar la asistencia a mano con tal de evitar el contacto con el fichero de huella ¿Ok? por eso estamos teniendo mucha demanda pero les digo mucha demanda con respecto al reconocimiento facial porque la persona no tiene contacto ¿Ok? con el terminal simplemente coloca el rostro y listo ¿Ok? le comenta el señor Cristian en el caso que el cliente necesite dentro de un tiempo más de 6.000 rostros se puede ampliar de alguna forma local o de forma centralizada en este caso dependiendo señor Cristian a ver el terminal autónomo soporta 6.000 ¿Ok? pero la base de datos soporta mucho más en la base de datos en el caso de High Centres a ver si yo tengo una base de datos de 6.000 personas para distintos sedes yo no tengo que básicamente que llenar de 6.000 o todos los rostros en todas las sedes no yo voy haciendo una partición ¿me explico? yo tengo 15.000 personas pero bueno en este sitio solo entran 1.500 o 3.000 bueno yo solamente envío esa base de datos los que tienen acceso a esa parte ¿me explico? entonces ya el terminal de 6.000 que soporta tiene apenas una base de datos de 1.500 ¿Ok? y yo sigo teniendo mis 15.000 en el servidor así que no tengo problemas ¿me explico? esa es la forma que sería centralizada en ese sector ¿Ok? es 6.000 rostros del terminal localmente ahora si es una entrada por ejemplo de un molinete y entran las 6.000 personas por ese molinete ahí sí sí evidentemente perdón se escucha el audio ¿cierto? creo que se cortó en ese caso este lo varío ¿Ok? dice el señor Walter esas cámaras al tomar la temperatura es por un sistema de láser ¿cuál es el efecto? no, no no es un sistema de láser no apunta no apunta el láser a las personas ¿Ok? es con el sensor térmico de la cámara el sensor termográfico en este caso ¿Ok? y el algoritmo Edit Learning para la detección del rostro y medir la temperatura en esa zona ¿Ok? bien bueno vamos a ver un video para que veamos un poco cómo funciona la solución ¿Ok? ¿Ok? bien perdónen porque aquí si se lo explico mejor ¿Ah? ¿Bien? fíjense que el terminal instalado para puerta en este caso el chico y acá le voy a colocar pausa un segundo y volvemos un segundito atrás a ver acá se ve mejor fíjense que logró hacer el reconocimiento facial con el barbijo o la mascarilla colocada y los lentes ¿Ok? ahí ya lo identificó a la persona y le abrió paso en el caso de la señorita la señorita no lleva mascarilla el terminal le pide que se coloque mascarilla le coloca mascarilla y ingresa y acá el amigo simula tener temperatura alta porque también tiene face detection y ahí quieren con una prueba de testeo colocar un vaso caliente en la zona evidentemente no lo va a dejar ingresar por temperatura alta bien la opción de mascarilla es opcional o sea quiere decir que yo se la puedo habilitar o deshabilitar dependiendo en el protocolo donde se va a aplicar si es obligatorio ingresar con mascarilla o no ¿Ok? hoy en día es obligatorio estar en la calle con mascarilla pero hay algunos organismos internos que no la exigen ¿Ok? pero bueno en tal caso se puede habilitar o deshabilitar en cualquier momento ¿Ok? bien obviamente al tener temperatura alta no se angra bien el terminal a pesar de que nosotros tenemos un terminal que vemos acá ¿Ok? con una pantalla un poco más grande de 10 pulgadas el terminal que vemos de pared también puedo anclar un soporte extra y colocarlo allí ¿Ok? de cualquiera de las dos maneras para este caso y lo utilizo con esta pantalla para recepciones fíjense de tal caso que hay una recepción en organismos que son públicos que accede mucho o sea no siempre hay una base de datos de personas sino que organismos públicos que acceden para consultas o algo yo le pido a la persona que se coloque allí para medir la temperatura y el vigilador no tiene que estar cerca lo puede estar monitoreando desde esta pantalla ¿Ok? y va viendo la foto uno a uno de los que se están midiendo ¿Ok? así que no va a pasar problema alguno ¿Bien? Perfecto ¿Es conectado a Wi-Fi? ¿No? Conectado a Wi-Fi correcto se me vuelve ¿Se puede conectar? Hay la versión Wi-Fi hay la versión cableada ¿Ok? Hay de las dos Bien Bueno un poco para comentarle en resumen ¿Ok? Sabemos que este 671 puede ser o de 50.000 o pueden utilizar el A70 de 6.000 ¿Ok? Justamente creo que de hecho el equipo de Security One tiene una promo con ese terminal y después les pueden consultar directamente a ellos para la parte de presupuesto ¿Ok? Y bien acá bueno más que todo las distancias de detección de 0.3 hasta 2 metros ¿Ok? Con una precisión al igual que las cámaras fíjense de 0.5 ¿Ok? Muy bien Bien por último entramos a lo que es la parte de la otra solución que tenemos para temperatura y que se usa mucho en el campo industrial que tiene que ver con la detección de metales ¿Ok? En la parte de detección de metales tenemos una detección un detector perdón de metales junto con una cámara ¿Qué quiere decir esto? Bueno para este caso fundamental lo que va a marcar esta solución es un 2 en 1 ¿Ok? Tengo dos soluciones una para detectar metales y una para medir temperatura en un solo equipo ¿Ok? Pasa mucho por ejemplo en en el campo industrial ¿Ok? ¿Dónde? Bueno para el ingreso evidentemente no se puede ingresar con materiales justamente metálicos y aquí en esta pantalla de display que vemos me va a marcar las dos alarmas si tiene alarma por detección de metal o tiene alarma por alerta de temperatura el señor Christian Cook nos dice ¿La plug and play tiene también salida de contacto seco? No No, no ya sé a cuál se refiere se refiere a disculpen que vuelvo atrás se refiere a este No esto es un terminal de red convencional ¿Ok? La que tiene contacto seco es la del molinete que vemos acá a la derecha ¿Ok? Señor Christian No hay problema Bien como les mencionaba el detector de metales justamente para este caso el detector funciona con una pantalla de display en este caso y la cámara termográfica ¿Ok? ¿Qué puede ser? O la alarma por detección de metal o la alarma por temperatura ¿Ok? Entonces en este caso vamos a hacer un resumen acá junto con esta cámara es ¿Tiene que la persona? No se tiene ni que detener y ahí le van viendo la temperatura y las luces LED le marcan en este caso él al alterar la temperatura ya marcó luz roja ¿Ok? Y sonó la alarma en luz roja Así que evidentemente ahí es donde yo veo el beneficio de este detector de metales ¿Ok? Justamente Muy bien Bueno Por último ¿Ok? Para hablar un poco de lo que hemos venido a hablar de la reinversión en este caso tiene que ver con el tema del reconocimiento facial Como les mencioné anteriormente ¿Por qué va a pasar una vez que todo esto ya minimice la situación o se normalice la situación en este caso? Realmente esperemos que esos días sean pronto lo vemos ahorita un poco complicado pero bueno no se pierda la fe en esas circunstancias sin embargo bueno para sacarle una reinversión a todo esto lo que llamamos un ROI a todo esto todos los productos se siguen utilizando ¿Ok? La cámara que hoy mide temperatura sigue siendo una cámara de video convencional con la analítica de detección de rostro ¿Ok? Y adicional a esto yo al agregarle un NBR hago este efecto que veo acá el reconocimiento de un rostro ¿Ok? Mira la persona detectó con barbijo y todo y ya hizo el reconocimiento facial de quién es esa persona ¿Ok? Así que voy a poder seguir manteniendo un sistema de biodigilancia de primer nivel de reconocimiento facial ¿Ok? En el caso de los NBR como les mencioné justamente no es solo las analíticas lo que hace fíjense que también les permite hacer esto le muestra ¿Ok? El nuevo firmware de la cámara también lo hace le muestra la cantidad de personas que pasaron en total 132 pero a su vez discrimina en ese 132 cuántas pasaron o cuántas tomó perdón con temperatura alta cuántos tomó sin mascarilla y cuántos pasaron de manera normalizada ¿Ok? Y luego de este filtro yo puedo ver por código de colores ¿Ok? ¿Quién pasó? Ya lo vamos a ver más adelante ¿Quién pasó sin mascarilla al estar en amarillo y quién pasó con temperatura alta al estar en rojo? Acá el chico pasó con bien mascarilla y temperatura ok acá él pasa con temperatura alterada está en rojo ¿Ok? Y acá la señorita pasa sin mascarilla y se coloca en color amarillo ¿Ok? Así que yo puedo hacer luego la discriminación para hacer perdón el filtro justamente de la base ¿Ok? Bien Bueno un poco el Product Showcase que les quería mostrar justamente de los modelos de cámaras que disponemos ¿Ok? Todos se pueden apoyar en el equipo de Security One no hay problema alguno ¿Ok? Yo también estoy totalmente a la orden para cualquier tipo de consulta técnica de lo que necesiten ¿Ok? Hacen llegar sus consultas o al equipo de Security ellos se contactan conmigo no hay problema alguno con eso ¿Ok? En este caso Bueno parte de lo que son los modelos esto igual se los comparto sin ningún problema para que ya les tengan de referencia ¿Ok? Tanto en modelos de Switch NBR ¿Ok? En este caso los monitores también tenemos pero pueden usar monitores de estándar no hay problema alguno ¿Ok? Bueno un poco el retorno de inversión que hablamos y vamos a entrar ya a la parte de casos ¿Ok? Acá en Argentina por ejemplo algunos casos de éxito que tenemos por ejemplo en el Same como les comenté muy agradecidos con el doctor Crescenti de verdad realmente fíjense que en la parte ahí está el doctor justamente en la parte del ingreso al organismo el Same ellos pasan por una cabina sanitizante justamente y al pasar por la cabina es nuestra cámara la que le hace la detección de temperatura a todos los operarios del Same ¿Ok? Este sí por supuesto se dice acá el señor Christian ya ahorita les paso mi correo electrónico ¿Ok? Este fíjense que acá mide la temperatura a todos los organismos de ingreso acá vengan nuestra cámara ¿Ok? Otro que es muy esencial es el del hospital alemán ¿Ok? Yo les voy a dar zoom un momento acá para que ustedes detallen cómo se ve en la plataforma ¿Ok? Esta fíjense que es la cámara instalada al 4200 Entonces fíjense que va haciendo la captura del rostro de cada persona ¿Ok? Y va mostrando la temperatura del mismo ¿Ok? Y fíjense si se colocan los tres al mismo tiempo marca la temperatura ¿Ok? al borde del recuadro en este caso Entonces así es realmente como funciona la solución ¿Ok? Perdón Así que va un fundamento esto es en el hospital alemán así que por ahí se ingresan no Dios quiera que no tengan que ingresar justamente pero bueno si están cerca o algo pueden visualizarlo ¿Ok? Bien Otra prueba que hicimos justamente fue en el Estadio Monumental de River Plate ¿Ok? Hicimos una prueba de concepto bueno ahorita estamos en proceso para la implementación en este caso ¿Ok? Pero bueno más o menos acá sea un poco más real como el efecto ¿No? Fíjense que va pasando cada persona va mostrando la temperatura y va haciendo la captura del mismo ¿Ok? Para este caso Bien en México también si ustedes quieren ver la alta demanda justamente fíjense que esta está instalada en el aeropuerto ¿Ok? Justo en la entrada del avión en la cabina de túnel a medida que van saliendo las personas va haciendo la toma de rostro uno a uno ¿Ok? Muy bien Otro caso de México que me pareció muy interesante mostrarles fue justamente este ¿Ok? Para que vean más o menos cómo es la aplicación del Handle que les acabo de mostrar que tienen las manos fíjense Acá se va midiendo uno a uno ¿Ok? Fíjense que un escenario se me ha abierto y la realidad es que la persona no se tiene que detener ¿Ok? Acá se detienen obviamente por la impresión de que los están apuntando justamente pero realmente la persona puede circular de manera casual ¿Ok? Dice el señor Cristian Hay soluciones de cámaras termográficas con identificación de rostros para saber si la persona está dentro de la planta del personal o un desconocido Sí, totalmente de hecho son estas mismas ¿Ok? Ahí habría que agregarle el NBR que es el que va a ser el reconocimiento ¿Ok, señor Cristian? Pero sí de hecho son estas mismas cámaras ¿Ok? Bien Perfecto Bueno Tanto en Colombia obviamente México Perú Chile ¿Ok? Brasil Ecuador justamente Bolivia hemos tenido un sinfín de casos de éxito y obviamente localmente que Argentina también han sido muchísimos varios en este caso que están totalmente en la orden por si ustedes quieren tener también de referencia ¿Ok? Así que bueno nosotros tenemos una carpeta de casos de éxito después se la podemos compartir junto al equipo de marketing de High Vision y Security One para que la tengan ¿Ok? Pero bueno eso va en función para poder mostrarles todo esto y también no quitarle más tiempo ¿Ok? Estimado de verdad muchísimas gracias podemos entrar a la parte de si tienen alguna consulta una pregunta les ha quedado claro que les ha parecido este webinar ¿Ok? Todo comentario es totalmente bienvenido ¿Ok? No, muchas gracias a ustedes señor Jorge de verdad Gracias a todos ¿Ok? Ahí Marlene les pasó datos de tu contacto claro con gusto ¿Ok? Ahí tienen mi mail justamente Oscar.Moral arroba High Vision punto com Pero bueno estamos totalmente a la orden junto al equipo de Security One ¿Ok? Tal cual como dice Marlene se va a subir a su portal web ¿Ok? De YouTube en este caso para que tengan la presentación Gracias a todos Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a Armando el señor Cristian Salter el señor Wilker Muchas gracias a todos ¿Ok? El señor Cristian también el señor Jesús Bien, bien Bien Bueno Ahora que les mando un saludo muy grande y si no hay preguntas y dudas estamos totalmente a la orden ¿Ok? Muchas gracias a Fernando también Este y al señor Don Torreal ¿Ok? Así que bueno estoy totalmente a la orden los que necesiten ya saben alguna solución si tienen alguna duda con un proyecto o algo que necesite un apoyo técnico estoy totalmente a la orden ¿Ok? Bueno Por hablar si no hay preguntas ahora que me despido y muchísimas gracias a todos nuevamente Muy buenos días Bueno ya muy buenas tardes en este caso y bueno buen provecho para los que están pronto por almorzar Bueno me despido entonces hasta luego y muchas gracias a todos ¿Vale? Gracias por ver el video.